¿Qué es este plan? ¡Suscríbete! 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 ¡Eres demasiado feo para vivir! ¡Suscríbete! 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 Ahí está, sin que lo robé. Ahí está, sin que lo robé. No tengo el huevo. Ahí está, sin que lo robé. ¡Ahhh! 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 ¡Listo! ¡Ahhh! ¡Ah, buena rockstar! ¡Qué culo todo! ¡Claro que sí! ¡Maldita está muerto! ¡Maldita está muerto! ¡Maldita está muerto! ¡Maldita está muerto! ¡Para mí! ¡Food switch! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lanzando humo! ¡Esa stuja, es una mierda! ¡Humo! ¡Fuera! Llegate Dios mio Llegate 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 Todo listo para la acción La entrada Samy No nos viene Acá llegan todos No nos van a ir ¡Capturado! ¡Crivantilla! ¡SCRECT! ¡Fuera! 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 ¡Claro que sí! ¡Mío! ¡Fuera! ¡Lo hei! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez, no! Una vergüenza, pero esto no termina aquí.